Vamos a determinar la cantidad original a la que se le aplicó un aumento y la vamos a sacar a partir de la cantidad resultante. Vamos a suponer que tenemos 1200 y a esta cantidad le fue aplicado, a la cantidad original le fue aplicado un 25% de aumento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, a 1 le vamos a sumar 0.25, que es el resultado de dividir 25 entre 100. Y acá se supone que el 1 viene de dividir 100 entre 100. Entonces, aquí nos daría 1.25. A partir de aquí ya es muy simple, tenemos que dividir 1200 entre 1.25. Vamos a ver en la calculadora cuánto nos dice que es. Vamos a ver, es 1200 entre 1.25. Son 960, era la cantidad original. Entonces, a 960, si le aplicamos un aumento del 25%, nos va a dar 1200. Esa es la manera en que se sacan estos resultados. Esa es la manera en que se sacan estos resultados.